Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Temple of Luxor, un nivel de autor creado por Walrus Este es un nivel de autor que en esta ocasión es un remake del nivel del Templo de Karnak, del Tomb Raider 4 original Así que vamos a ver que nos depara esta nueva aventura Este si que creo que es un remake con cambios y tal, no es exactamente el mismo nivel, así que habrá cambios Y eso implica ya no ir sobre seguro con las cosas que haremos Por suerte aquí solo se trata del Templo de Karnak y no se mete de por medio al Lago Sagrado A la Gran Salipóstila Y todo eso Es un nivel con mucho backtracking, eso si este dicen Pero bueno Y bueno Creo que solo quedan dos días Para que se lance el Batu Basics 2020 Vamos a ver Si no hay cosas muy cargantes en el Batu Basics Ah mira, se puede cruzar por aquí A ver si no hay cosas demasiado cargantes como Ausencia de binoculares Bueno, a eso a lo mejor me puedo llegar a acostumbrar Pero, ah si, está lo del inventario clásico Que en función de si bugueo el nivel o no, pues lo quitaré o no El inventario clásico en la medida de lo posible me gustaría no tenerlo Por lo demás la temática si que es muy interesante, tío El Tiber ¿Qué coño? Voy a sobrevuelo más Un poco adecuado este Ah bueno, pues vale, se ha metido ahí Yo las UCIs, toma ya Tiro Chau 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 ¡Gracias! Si, luego hasta el que se cayó por aquí abajo ¿no? ¡Claro! ¡Gracias! Jugando en niñas rojos de estos Madre mía Es un nivel shooter este parece ¡Dios! ¡Que avanzo! Un mínimo de nada Y hay ninjas por todas partes ¡Gracias! 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 Con esto sí que no contaba yo Los lugares de estos para meter la mano Sin estar en la tumba de Smerket en un nivel remake Vale Que de estos vimos demasiados en el nivel de autor de Osvaldo, tío En el último que sacó Está bien ¡Da barbaridad! Hay sitios donde meter la mano así Vale, ya es seguro meter la mano en los agujeros Bueno, esto siempre me gusta hacerlo dos veces Por si acaso ¿Se ha reactivado uno de los sitios? Pero por la puta cara, ¿sabe? He reactivado uno de los fuegos Normalmente eso no se puede hacer En fin No sé cuánto dura este nivel Pero con eso de que tiene mucho backtracking y tal Podría durar bastante Y ya estamos viendo que no es un remake literal esta vez Eso es bueno, hombre, eso es bueno Porque no vamos a saber a ciencia cierta que hacer La verdad es que el remaster de las mastabas Si que va a ser una puta mierda por lo visto Porque es una sucesión de laberinto Es como en un juego original más o menos Pero peor Porque solamente hay un objeto que sirva Y es la palanca Si, si, la palanca te la encuentras en el nivel de las mastabas Y en el juego original te la encuentras en el ferrocarril del desierto Vaya diferencia, ¿eh? Estos niveles de remake Están interesantes Para hacer comparativas con los juegos originales No son nada especial Ni por asomo Pero Se puede hacer así una comparativa con los juegos originales Que cosas cambian Cuales no Y todo el tema Esto por ejemplo Se correspondería en lagos sagrados Esta parte de aquí Claro El estar todo metido en un nivel Y no en varios Todo es más simple por lo que veo Pero si es verdad que hay mucho bad tracking Tocará pasarlo mal Esto está Bugueado Así que Se puede ver desde fuera Sin el espejo Ni hostias Si, vale Hay que ir a insertar esta jarra Pero no sé en dónde Porque al Insertar la jarra Pasa algo En el juego original Era igual Insertas la jarra Y pasa algo No sé en plan Que coloques las dos Y Y ahí es cuando pasa algo No, no, no Hay que colocar la jarra Ya Y así Podré seguir avanzando Ah, vale Era por ahí arriba Es verdad Vale 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 Un poco heavy Bajar así Ok Ahora No me dan otra opción La verdad A no ser que no haya que volver así A lo mejor se abrió esta puerta Al coger la jarra Míralo 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 Sí que había que volver entonces No hay cámaras para esto Un poco delicado El asunto Vale Pero es que no parecían quedar más cosas Estamos aquí otra vez Míralo ¿Há? Míralo No hay cámaras para eso No hay cámaras para que no haya acifferes Máteras para eso M Elder Máteras para eso Márrenas para el Vale, creo que hay que retroceder más A ver, pero aquí no fui Creo No, pero no hay nada Puede que haya que retroceder Al inicio de todo el nivel Tendríamos que cruzar esto otra vez, entonces Pero no estoy seguro si hay que hacer eso Me hubiera gustado asegurarme con el doci Pero no te permiten usarlo Me cago en la puta de oros Porque a lo mejor no hay que hacer esto Tampoco me pare mucho investigar por aquí A ver Tendrá que mirar la guía, creo No tengo nada claro Lo que hay que hacer aquí Y si No lo miro Voy a estar media hora Solo dando vueltas A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ah, no, 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 no Nada, vamos a mirar la guía Vamos a mirar la guía Que si no, no cagamos nunca Hostia, la guía no está muy allá Me mola Me mola Que no pillar ahí Go south into the hole Vale Creo que sí que había que volver al final Por suerte si había que volver Así que no hemos perdido el tiempo Hay un agujero por aquí Dice la guía ¿Dónde? No entiendo Ah Ay Dios mío Puto ciego Puto ciego de mierda Que no vi eso antes Que era la cosa más jodidamente simple del mundo No lo había visto En fin Y aquí pones la jarra Vale Y luego ya se pondrá la segunda ¿Ves? Vale Creo que es la puerta que estaba inmediatamente antes Esto no sé por qué se ha abierto Quizás al colocar la jarra No sé Es que es un nivel de autor muy antiguo Los niveles de autor muy antiguo Suelen tener guía ese texto de mierda Creo que hay video guía Pero no creo que me haga falta mirarla No sé Me parece que la puerta que se ha abierto Es la que está allá al otro lado ¿No es esta? Ah no Sí, sí, sí Joder Qué susto Pensaba que no se había abierto esta Pero que no me quedaban opciones Ah mira Y la otra jarra está aquí sin más Ok Bastante simple todo O sea A lo mejor Estamos cerca del final del nivel Y todo No sé Sé que el nivel parece sencillo Que te cagas Lo único que hay Bastante bad tracking Pero vamos La dificultad es bastante baja Pero también es verdad Que han aparecido muchos ninjas De los rojos Pero Bueno Se les mata fácil Vale Creo que pasa Mierda Lo mismo que en el juego original Y se congela el agua ¿Cuántos botiquines pequeños te dan aquí? Y no creo que me hagan falta tantos A lo mejor ese es el final Ya digo Es bastante probable A lo mejor se abre algo por ahí Ah vale Si por ahí había una puerta también No me acordaba Vale vale Entonces hay que volver a hacer Todo el tramo de simi y tal Para llegar ahí Vale Pero de momento Todo bastante claro No 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 Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Sí que era al final ahí, pues era cortito al final. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Es verdad que tiene un par de batrakis molestos este nivel de autor, pero al final es que no dure una mierda. Así que da igual los batrakis que tenga. Adiós.